¡Hola, hola! Muy bueno, me voy a callar Porque, porque sí ¿Ustedes lo escuchan? O eso yo creo Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa El que parece Javier, el que parece Javier No, pero no lo es Dijo chamo, su, su palabra Su palabra bendita de este vato ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para darle headshots? El que se enoja cuando lo matan El Javier 17, si no me Si no estoy mal va a aparecer el Javier 17 Ah, que sí, ah, que sí, Kevin Yo sé que va a aparecer Ahí está, ahí está, ahí está Tranquila, tranquilo, 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 brother No te enojes, brother No te enojes Agárrame el Santi y a chingar a sus... Eh, tranquilo, tranquilo No, por culpa de los Bonais Hashtag, ya no compren Bonais, brother Gente, ¿qué gente? Eh, no seas pinche, man No te enojes Por donde te pinches, Kevin Se está pasando este vato, güey No te enojes No te enojes Compañero No te enojes Chingo, 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 estás bailando ¿Estás bailando qué, pendejo? Agárrame y baila Sexy Sexy, pendejo No mames, lo único lo que... Este contenido es cristiano, brother El contenido es cristiano No te alteres Por favor No te alteres El que se mata solo con lanzapapas Ah, no puede ser ¿Saben? Me ha pasado Y yo me he matado con mi propia mina Les ha pasado Yo sé que les ha pasado Ahí vamos, vamos Rápido, rápido Rápido Aquí está Típico Vamos ¿Dónde está tu compa? Ahí está No manches Ya sé lo que va a pasar Todos sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Todos sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Todos sabemos Uy Es que se va a matar Es que se va a matar Ay, Dios santo Tumbo a los doce No Es que No va a ser más maco Digo, más manco El gracioso Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Quién va a aparecer? ¿Quién va a aparecer? ¿Quién va a aparecer? No, no, no Whatsapp No, no, no No lo conozco No lo conozco Es una ratita No lo conozco No lo conozco Al menos sería un chalequito Nivel 1 Que se ríe ¿Cómo que qué rico? ¿Qué voz es esa? ¿Escuchan esa risa? Me va a servir No es lo que esperaba Pero, pero, pero Ya está, muy bien Cálmense, ahí voy Míralo, míralo Ya te vi ¿Qué pasa? No, señores, perfecto Ya, no, casi soy huevón Uy, ya, no, qué pajero ¿Qué pajero? Es que, ¿qué es esa risa? Quiero saber quién es este vato ¿Quién es ese vato? Pásenme su canal No sé quién es Dejen en los comentarios ¿Qué pasa si saben quién es este vato? No, que ni madre No, claro, me tiene que salir una vez Estoy escuchando ¿Qué ves que me está lastimando su voz, eh? ¿Cómo le hace para darle hechos? ¿Cómo le hace para darle hechos? ¿Cómo le hace para darle hechos tan fácil? Yo pena si puedo meterle un balazo unas patas ¿Quién le dan a la cabeza a estos vatos? Espera, 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 ya está perfecto Este mes lo... No, espera, espera, ya calma, 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 calma las hormonas Mi rey, precios, el macho de mi corazón Calma las hormonas ¿Qué frases son esas? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? No me da gracia su risa, eh No me da gracia su risa Su voz de este vato está bien rara, eh Yo no lo puedo captar Está en calma rápido ese video, ¿no? O sea, no, no es calma rápido tan full Pero así está en cámara rápida Porque si no, este vato está corriendo muy rápido Veanlo, veanlo, como ocurre Concéntrate, velocidad Soy veloz Un ganador, 42 perdedores Yo desayuno perdedores Este vato ¿Qué edición es esa? Un desayunito estaría bien El buggero siempre juega con buggero Ah, no me digas No me digas, buggero No me digas, buggero Bueno, amigos Acá, como pueden ver Por fin encontramos un enemigo Por fin lo encontramos ¿Es el bug de la ballesta? Como pueden ver, pues ¿Cuál bug? Es que ni siquiera porque está enfrente de tu cara Lo puedes dar con una ballesta Es que ni porque está enfrente de tu cara Lo puedes matar Es que, brother Es un bot, brother No te emociones No te emociones Que es un bot Y como se dan cuenta El enemigo ni sabe de dónde le están dando Y bueno, chicos Ahora lo que haré será comentar el video Hasta que, pues, acabe la partida Para que se den cuenta que sí funciona Este vato Para encontrar más enemigos, a ver Más enemigos bots Más enemigos bots Porque enemigos no son Bueno, si se den Los puedes hacer tus amigos, ¿sabes? El pro ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Es un youtuber? Yo creo que sí Un youtuber famoso puede ser Que lo conozca es otra cosa Lo conozco Lo conozco Lo conozco Escuchen su voz ¿Cuándo hable, verdad? Ahí está Ahí está A ver, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer el pro? ¿Qué va a hacer el pro? Vale, vale ¿Qué vas a hacer, brother? Bueno, 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 bueno ¿Sais kills? Bueno, bueno, bueno Nada mal Nada mal de este vato ¿Alguien tiene silenciador? Lo tenemos Uf, ¿qué le dices en la mochila, brother? La bala le pasó así, mira Así le pasó Pero por la espalda Por la espalda, brother Irá, irá Al que siempre lo estafan En la Lucky Royale A ver Es que estos sí son tipos de jugadores en Free Fire Aquí me lo vamos a tener la mejor suerte Y nos lo va a dar a la primera, brother A ver, a ver, a ver ¿Qué me va a dar? Ok Un brasier de mierda, brother Un brasier Un brasier, brother Un sombrero de mi abuelita Y unos lentes Anteojos de gángster Gángster, no mames Es que yo me pongo estos lentes Y no me bajan de pendejo, brother Otros 500 pesos Otros 500 pesos Venga, venga Este vato Me gusta cómo comenta Me gusta cómo habla este vato O sea, cómo comenta Pura mamá Unos pantalones más apretados Que la que trae Digo, digo, ¿qué? A ver, a ver Una mochila de tortuga, güey No mames, qué asco Quita esta mierda de aquí, brother Te mato Siempre pone esos tipos de meme, ¿sabes? Otro girito, amigos Ahí se le viene Ahí le viene el skin Ahí le viene, ¿verdad? Viene música épica Viene música épica, ¿eh? No me sale un conejo rosado pendejo No me sale un pinche conejo de mierda, brother Vete a la verga, güey No mames No mames No mames ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, brother! Este vato Yo pa' qué quiero ese pinche cubo, güey Dáselo a tu jefe y cámbialo por la novia El pinche cubo, mi arroja El pinche cubo, pelé Creo que me da una falda fortuna roja inferior Falta Falda fortuna roja interior Que me hice la cara de puto, ¿qué, eh? ¿Qué me ves la cara de puto, güey? El que siempre hace Tim Hace amigos Queda un poquito lejos, de hecho Eh, Antronics, Antronics, Antronics Miren, chicos, aquí están tirando Antronics, Antronics A ver Mira, mira el buguero El laguero ¿Qué hay gente que están haciendo aquí? Está haciendo amigos, está haciendo amigos, eh Está haciendo amigos Anda todo lagueado, pobre tipo, miren Se ve que está lagueado Se ve que la... ¿A poco? No me digas Pero este no es, este no es al que le salvé la vida ¿A poco? Ahí le viene su compita Ahí le viene su compita Hiren lo que haces Hiren lo que le explotó el coche ¿Lo viste? Es que eso lo hizo Pa, 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 pa Qué partida tan más rara, eh Qué partida tan más rara, eh No, 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 ese Quiere matarme Qué partida tan más rara No, entonces al de la gorra militar que me salvó al principio Lo mataron o no sé qué pasó con él Creo que sí lo mataron Eh, matalo Eh, míralo, míralo, míralo Eso es van, eh, eso es van Eso es van No me digas que van a ganar la partida de esos dos Se laven las manitas, a ver Se laven las manitas, eso, que se laven las manitas Tú sí sabes, Atronix Tú sí sabes que se laven las manitas Porque de otra forma no puede No puede, no puede, no puede No quiere crear lazos de amistad en esta partida No quiere crear lazos de amistad Vaya, vaya El hacker, a ver el hacker Sé que no hay hacker Whatsapp, ¿no? El típico video que hizo con Explotando no sé qué Ah, sí es un hacker Y se le laguea Hay otro acá Típico, es que ni siquiera porque tienes hacks le puedes dar bien Gente, eh Ustedes pueden ver, le dije hechos, ni siquiera me marcó Ni siquiera me marcó ¿Cuántos, cuántos hitshots le diste? ¿Cuántos hitshots le diste este vato? Aparte de marco Buguero ¿Vesos? ¿Cuántas días tienen los enemigos, eh? Yo no sé cuántas días tienen los enemigos, eh 115 Es que le bajó más de 9.773 ¡Mira, mira, mira! Ah, bueno, el 120 El que golpeaste se lleve a nada A ver quién es Si no sale Whatsapp Me decepciona este video Me decepciona, eh No es Es que Jair ¿Qué es el trae contra Jair? Vamos, no me haces dar un conejo rosado No me haces dar un conejo rosado El bebé, el puto bebé ¡Vamos! 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 ¡Vente, vente, vente para acá! ¡Vente! ¡Vamos! Este vato Este vato Es que hay que traen contra su silla, eh La silla no te hizo nada, brother La silla ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vente, vente, vente! ¡Uh, pa' tu casa, silla! ¡Pa' tu casa, silla! Bueno, pa'l piso, pa'l piso ¡Sí! ¡Irálo, pues! ¡Irálo, pues! ¡Sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí! El carpintero, dijo el obrero Dijo el carpintero Dijo el carpintero Dijo el lechero Dijo el... Este vato Se los puso Si ya siga bien Ya se cansó mi pobre Ya se cansó mi pobre ¡Ya se cansó mi pobre Yair! ¡Ya se cansó mi pobre Yair! Así que hasta acá Dejaremos este video Espero que les haya gustado Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y díganme A qué video quieren que reaccionemos Ahora sí Nos vemos Recuerden seguirme En mis redes sociales Y suscribirte A este canal Si no estás suscrito Ahora sí Nos veremos En la siguiente ¡Chau, chau! ¡Bye, bye! ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!